¿Qué pasa con los jugadores de fútbol profesional? Los jugadores de fútbol profesional aprobaron en la asamblea este lunes el nuevo estatuto de jugador propuesto y recomendado por la intervención del Ministerio de Educación y Cultura que supone cambios significativos y concretos, cuestión que no sucedía desde 1947. Por ejemplo, el conteo de días, los pedidos de asamblea como tienen que ser, la remoción de la comisión directiva si es que está haciendo una mala gestión. De 30 asociados presentes, fueron 29 votos a favor, una abstención. Esta votación deberá ser aprobada formalmente por el Ministerio de Educación y Cultura, órgano regulador. Y después del proceso y pasos formales se podrá fijar una fecha de elecciones para elegir democráticamente las nuevas autoridades. Al estar intervenida la Mutual, no se gestionan ciertos ingresos que se podrían gestionar porque no está al alcance de los interventores esos. Michael Etulain tildó de lamentable la denuncia de los ex directivos de la Mutual que atrasó el desarrollo y fijación de la asamblea. Y por eso es lamentable que la ex comisión directiva se haya presentado a la justicia sin razón, como lo planteó, como lo sentenció la justicia. El otro aspecto de la noche de asamblea fue la presencia del ex presidente de la Mutual, Enrique Sarabia, desde temprano y con otros ex dirigentes y su abogado en las cercanías de la Mutual, incluso presentándose, porque lo puede hacer lógicamente, cómo asociaba votar. Aunque el abogado de los ex dirigentes denunciaba después públicamente que no habían dejado entrar a sus clientes, la televisión nacional, la televisión pública estuvo ahí hasta tarde y ellos tuvieron la posibilidad de entrar e incluso de firmar el acta. No dejaron entrar, no dejaron entrar a mis clientes, a la anterior directiva, que son socios, tienen todo el derecho a participar de las asambleas, no los dejaron entrar. Lo que denuncia el abogado de los ex dirigentes, también lo denuncia el ex presidente Enrique Sarabia, es que fueron solamente 30 asociados a votar un cambio de estatuto tan importante y no una gran mayoría de los asociados. Pero el abogado lo hace en un tono parcial, casi como fanático, diciendo, por ejemplo, que fueron a votar tres gatos locos. Y cuando nos dimos vuelta, ya había terminado, votaron, votaron, cuatro gatos y se terminó. Están reformados los estatutos de un sindicato con más de 1200 miembros. El ex presidente de la Mutual de Futbolistas, Enrique Sarabia, reiteró la necesidad de una directiva con más de 10 años de trabajo en la Mutual, la necesidad que tienen de limpiar una imagen que popularmente quedó dañada. Tenemos un nombre dentro del fútbol y, ¿viste? El nombre de nosotros quedó medio manchado, tendríamos a decir. Nosotros queremos el nombre nuestro, porque seguimos siendo personas públicas y andamos a la calle todo el día, que se limpia un poquito. Está claro que hay una situación grave cuando los jugadores quedan al vacío de muchísimos aspectos comerciales, tercerizados sin consentimiento, denunciando la desconfianza de sus dirigentes, el abogado de los ex directivos de la Mutual se preguntaba desde su lugar si la situación realmente era grave y urgente. ¿En qué lugar del mundo una reforma de los estatutos es un asunto grave y urgente? Grave y urgente, y estamos con este tema de hace años. No, no es grave ni es urgente. Es un tema importante que amerita la convocatoria de la mayor cantidad de socios posible para que participen, porque este país es una democracia. Lo grave y urgente debería ser que la gremial está intervenida y que hace meses que no tiene presidente. Pero será grave y urgente para el gobierno, pero no para la Mutual. Y acá lo que importa es la Mutual. No para los jugadores. ¿Para cuánto? ¿Para los 30 que vinieron? No, no, hago referencia a los 600 que vinieron en la asamblea el año pasado. ¿Dónde están los 600? El abogado de los exdirigentes de la Mutual declaró públicamente que la asamblea de este lunes fue un fraude y atacó duramente al gobierno. Habló de usurpadores, de la posibilidad de denunciar penalmente al Ministerio de Educación y Cultura, también denunciar la intervención ante la OIT, la Organización Internacional de Trabajo. Y esto es fraude, esto es fraudulento. Y vamos a seguir hasta el final y vamos a denunciar todo esto ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo. Esto es una burla, no puede estar el gobierno adentro de un sindicato. Estos señores interventores son usurpadores que están metidos adentro de un sindicato por orden del gobierno. ¿Las denuncias penales son contra los interventores entonces? Son contra el Estado, contra el gobierno que dispuso toda esta barbaridad. Son contra el Estado, contra el gobierno que dispuso toda esta barbaridad.